Hola a todos, deseando todos se encuentren muy bien donde ustedes estén. Mi nombre es Ana Elizabeth Copado Rodríguez, soy estudiante del doctorado en educación generación 2020-2023. El título de mi proyecto es evaluación formativa del aprendizaje a distancia, retos y aciertos que enfrentan profesores y estudiantes. Mi tutor que me acompaña en el desarrollo de este proyecto de investigación es el doctor Raúl Osorio Madrid. El contenido que integra el presente avance de mi investigación es el siguiente, metodología para construir el estado del arte, delimitación del objeto de estudio, principios que orientan el objeto de estudio, fundamentación teórica y planteamiento del problema. La metodología para construir el estado del arte, con base en un enfoque documental interpretativo, se desarrolló mediante las siguientes etapas, heurística, de interpretación hermenéutica y etapa holística. Atendiendo los siguientes planteamientos, ¿qué se ha investigado sobre la evaluación del aprendizaje en la educación a distancia? ¿Cuáles son los autores y las tendencias teóricas? ¿Y qué hace falta por investigar en el proceso de evaluación del aprendizaje a distancia? Esto nos llevó a delimitar el objeto de estudio, el cual tuvo un proceso de evolución, concluyendo con evaluación formativa, retos y aciertos que enfrentan profesores y estudiantes en un curso a distancia. Los principios que orientan el objeto de estudio se estructuran en los siguientes cuatro cuadrantes. El contexto de la educación a distancia digital en México, ocasionado por la emergencia sanitaria y el cierre de las escuelas por la pandemia COVID-19. La exploración en diferentes fuentes de información nos permite identificar que existe un vacío teórico procedimental en la práctica evaluativa de la educación a distancia digital. Esta interpretación refiere a mejorar el proceso de evaluación formativa en el contexto de la educación digital, lo que nos permitió construir las dimensiones de la evaluación del aprendizaje en la educación a distancia digital. El fundamento teórico con base en los principios del socioconstructivismo y el aprendizaje situado. Se retoman cinco problemas pedagógicos encontrados en la construcción del estado del arte. Desigualdad social y diferente dominio de tecnologías de la información y la comunicación, tanto en profesores como en estudiantes. Sobrecarga de actividades y tareas por realizar. Ausentismo y abandono escolar. Desinterés e inactividad en realizar las actividades de aprendizaje. Falta de un proceso de retroalimentación con una orientación formativa. Nuestra pregunta de investigación hace el planteamiento sobre cuáles son los principios pedagógicos en la evaluación formativa que emplean los profesores en relación con las percepciones de intereses de los estudiantes para enfrentar los retos y aciertos que se presentan en un curso de educación a distancia en el nivel superior. El objetivo general busca construir un vínculo pedagógico entre el proceso de la evaluación formativa en relación con las percepciones e intereses de los estudiantes para enfrentar los retos y aciertos que se presentan en un curso de educación a distancia en el nivel superior. Se han diseñado tres objetivos en específico que nos ayudarán a la consolidación del objetivo general de la investigación. La ruta metodológica para el desarrollo de la presente investigación tiene un enfoque cualitativo con un diseño basado en la etnografía digital y su alcance es descriptivo e interpretativo. se han consultado un promedio de 100 producciones académicas en las siguientes fuentes de consulta Gracias por su atención. Mi nombre es Ana Elizabeth Copado Rodríguez. Yo permanezco en el desarrollo de mi proyecto de investigación. Que tengan un buen día.